Música 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 Preguntas y respuestas, cuesta también la ceda en la tristeza Las marcas quedan listas para siempre Cuando lo tiran de fuerte lo no cortan P-C-R-R-A-C-R-T-A-R-C-R-C-R-A-C-R-T! Pero ¿qué? Preguntas y respuestas, cuesta también la ceda en la tristeza En la tristeza, las partes quedan y son para siempre Cuando las tiras de fuerza, la ropa muerta ¡Ven! 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 ¡Ven!